Los migrantes están aislados y el dispositivo sanitario sigue el protocolo para determinar el alcance de los contagios. La patera fue rescatada al mediodía del pasado viernes con 53 inmigrantes a bordo, 28 de ellos magrebíes y otros 25 subsaharianos, todos ellos varones y mayores de edad. Tras ser recuperados en el estrecho por una embarcación de salvamento marítimo, fueron trasladados al puerto de Algeciras, desde donde, siguiendo el protocolo habitual, se les dio traslado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, del Muelle de Campamento en San Roque.